No vamos detrás de la noticia. La noticia llega y hay que contarla. Simplemente es TF Noticias. Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Es la Hora. Un podcast de tfnoticias.com Soy Facundo Orellano y estas son las noticias del día. Estados Unidos confirma la entrada directa de Irán en la guerra de Ucrania con un grupo militar en Crimea. Francia, España y Portugal acuerdan construir un gasoducto Barcelona-Marsilla. Las protestas antigubernamentales en el Chad dejan al menos 60 muertos y 300 heridos. Choques tribales dejan al menos 151 muertos y unos 86 heridos en Sudán. El saldo del último foco de violencia en Sudán es preocupante. Los hechos de violencia se desarrollaron en la provincia de Nilo Azul. Las causas fundamentales de los enfrentamientos se deben a cuestiones no resueltas de la tierra o militarización de los grupos tribales, entre otras. Sudán está sumergido en un clima de grave crisis política y económica agravado por el golpe de Estado ocurrido en octubre del año pasado. A pesar de existir un acuerdo de paz desde el 2020 con varios de los alzados que operan en la zona, el aumento de los enfrentamientos tribales ha sido una constante en ascenso. Reportes de unas 149 personas muertas se llegaron a conocer en otros estallidos sucedidos en los meses de julio y septiembre del año pasado. Según Naciones Unidas, a principios de este mes de octubre van unas 65.000 personas desplazadas. Sangrienta represión en el chat. Las protestas antigubernamentales dejan al menos 60 muertos y cerca de 300 heridos. Un toque de queda ha sido impuesto tras las protestas por la prórroga de dos años más en el poder del presidente de Transición. La noticia llega apenas 10 días después de que este prometiera elecciones transparentes y un gobierno de unidad nacional. Además, cuatro personas murieron en un ataque frente a la puerta principal de la Embajada de Estados Unidos en medio de las protestas que agitan el país. Noticias. España, Portugal y Francia anunciaron este jueves que construirán un gasoducto marítimo para transportar hidrógeno y gas entre Barcelona y Marsella, sustituyendo los planes de extender el llamado gasoducto Midcat a través de los Pirineos a los que se opone Francia. Europa está buscando fuentes de suministro energético alternativos ante la presión de Rusia que ha reducido progresivamente los flujos de gas tras las sanciones impuestas por Occidente en respuesta a su invasión de Ucrania a finales de febrero. PF en noticias. Estados Unidos ha confirmado que Rusia está empleando drones iraníes en sus ataques para aterrorizar a la población ucraniana, algo que negaban ambos países. Irán está ahora implicado directamente en la guerra, pues ha enviado a Crimea a un grupo de militares para dar apoyo técnico y entrenamiento a los soldados rusos en el manejo de estos aparatos que estaban sufriendo continuos fallos. Escuchamos a Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Podemos confirmar que personal militar ruso con base en Crimea ha estado pilotando vehículos aéreos no tripulados y usándolos para realizar ataques cinéticos por toda Ucrania, entre ellos ataques contra Kiev en días recientes. Evaluamos que personal militar iraní estaba sobre el terreno en Crimea y ha asistido a Rusia en estas operaciones. Rusia ha recibido hasta ahora decenas de estos vehículos no tripulados y probablemente seguirá recibiendo envíos adicionales en el futuro. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha alertado de que Rusia prepara un ataque contra una central eléctrica de Gersón que tendría consecuencias similares al uso de armas de destrucción masiva. De acuerdo a nuestra información terrorista, el ruso ha minado la presa de la central hidroeléctrica de Jakovka. Ahora todos en el mundo deben actuar con fuerza y rapidez para evitar otro ataque terrorista ruso. Volar la presa supondría un desastre a gran escala. Noticias Y seguiremos pendientes de esta y otras noticias que, como siempre te digo, las tienes disponible en tfnoticias.com Todas las imágenes de la jornada las puedes encontrar en nuestro canal en YouTube al que te invito a visitar y a suscribirte. Te espero en la próxima cita con la actualidad. Gracias. 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 Gracias.